Gol de Boca en la bombonera, Palermo gana Boca frente a Newell's, 1-0. Aquí lo vemos, llega al centro, la pelota increíblemente le pasa por la vida de la cabeza al defensor de Newell's, Palermo con la derecha, demuestra que vale más insistir que resignarse después de haber malogrado algunas opciones de gol y marca el primer gol de Boca que por supuesto va a cambiar el partido.